Esta noche vamos a presentar la clínica Cristal Optus, que está localizada en el hotel Villa Padierna. Tenemos con nosotros varios invitados, les voy a presentar y van a hacer una pequeña presentación porque lógicamente el tema es para extenderse, pero vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es la clínica y en qué consiste. Pues nosotros tenemos, en primer lugar, voy a presentarles al profesor Corotó, en medio, una evidencia. El profesor Constantine Corotó es físico y PHD de la Universidad Nacional de Investigación, Información y Tecnología de Rusia. Es científico y es la persona que ha desarrollado todos los sistemas y las máquinas de la clínica. A su lado tengo al doctor Cerrada, que nos acompaña hoy y es el director médico y coordinador local de la nueva clínica Cristal Optus. Aparte es especialista de geriatría y anti-aging y también es especialista en hidrología médica. Tiene un máster en nutrición y medicina deportiva. Gracias. Al lado del profesor Corotó tenemos al profesor Fonomarenko Zenani, que viene de la Universidad América de San Petersburgo y es uno de los líderes en Rusia de medicina física o fisioterapia y de medicina cuántica. Y por último tengo al profesor Kuznetov, Sergey, que viene de Krasloyarki Medical University y es consejero del enado de belleza y anti-aging allí. Pues muchísimas gracias, le paso la palabra al profesor y la está traduciendo el doctor Alberto Ferraz. Estimados señoras y señoras, me gusta mucho en España. Disculpenme, no hablo español. Yo puedo hablar inglés, pero no español realmente. Entonces, tal vez hablo inglés, si no te preocupes. Entonces, ahora presentaremos un nuevo sistema, un nuevo centro, el centro de Cristal Optus. Y este centro será realmente unico en el mundo. Es un centro que va a ser único en el mundo, nuestro centro de Cristal Optus. Y tú ves aquí a varios profesores russos, porque queremos implementar aquí en Marbella tecnologías que se desarrollan en Rusia, que son bien certificadas en Rusia, que tienen muy buena circulación en Rusia, y estas son todas tecnologías médicas cuánticas. La medicina cuántica de tecnología se va a desarrollar en primer lugar en España, va a ser aquí en Marbella, es una tecnología que viene de Rusia, ha sido desarrollada en múltiples institutos, en instituciones médicas, hospitales, y la vamos a poner por primera vez en marcha aquí en España, en nuestro centro de Cristal Optus. Y todas esas tecnologías, son diseñadas para personas prácticamente saludables. Entonces, no es un hospital, no es una clínica médica como lo aceptamos típicamente. Es una clínica de anti-hidro, es una clínica de anti-estrés, es una clínica de bienestar. No va a ser una clínica al uso para tratar patologías, enfermedades como tal, sino que va a ser para personas sanas, personas que quieren prevenir, y sobre todo en los ámbitos de la salud, de anti-estrés, y principalmente de la prevención, la medicina preventiva. We have a very long tradition of this line in Russia, and we have many centers that walk in this field in Russia, and Professor Ponomarenko, he is one of the key leaders in this line in Russia. Hay varios centros similares en Rusia, y tenemos la suerte de contar con el Profesor Ponomarenko, que es el líder en este tipo de medicina en Rusia. Él tiene un centro clínico donde él trabaja directamente, pero es el principal consultor de todo el resto de centros médicos de Rusia. At the same time, Professor Kuznetsov, he has his own big center, private center, in Sibiria, in Krasnayarsk, that is efficient for 20 years, and he has many, many clients, all the time has new and new clients, and this is a proof of us that this approach is very efficient from practical point of view. So, it is both very good for people, and it is very good business project. And Professor Ponomarenko will tell you more about different treatment technologies. Profesor Ponomarenko nos va a explicar diferentes tecnologías de última generación, como ven aquí algunas de ellas, y él va a dar algunos detalles más de estos tipos de aparatología que vamos a utilizar en la clínica. I will tell just a couple of ideas. Dirá un par de ideas solamente. So, we'll start all our treatments with analysis, with diagnostic. Siempre se empieza cualquier tipo de tratamiento con análisis, es decir, con un diagnóstico, un diagnóstico inicial. And for diagnostic, we are using our instruments that we name electrofotonic instruments. Uno de los instrumentos que se utilizan son los electrofotonic, el aparato electrofotónico que van a ver aquí, que van a explicar. And this technology is developed in Russia, in our university. Now we are developing together with a very big American company in all of the world. In more than 70 countries. So we take information from people. Then we create an image of energy field. Se crea una imagen del campo energético de esa persona. And then we see problems for all systems and organs. Y se puede ver si existe algún problema en todos los sistemas y órganos del cuerpo humano. Por ejemplo, you see here, we have problems in backbone, in spine. Hay problemas en la columna vertebral, ven que hay un descenso de la energía, digamos. Y, por ejemplo, tenemos aquí un aparato que está encaminado a tratar este problema que puede aparecer en la columna vertebral. Dolor que el 95% de las personas pueden tener. Pues este es uno de los aparatos que trabaja sobre ello. Entonces, por ejemplo, podemos ver otra persona. Y para esta persona, vemos, por ejemplo, un nivel muy alto de estrés. ¿Ven en esta persona otra imagen de su campo energético total? Es una persona que tiene un alto nivel de estrés. Y con otra aparatología es posible ajustar ese exceso de estrés y volverlo a sus parámetros normales o fisiológicos. Y, por supuesto, tenemos muchos otros programas que permiten al doctor entender lo que está pasando con el paciente. Hay otra serie de programas que nos ayudan a los médicos a diagnosticar correctamente a este paciente, a obtener más información sobre este paciente. Hay otro programa que nos permite ver los chakras, incluso, basado en la medicina ayurvédica, nos detecta esta energía y con esta imagen podemos ver si hay algún desequilibrio en los chakras. Y creamos música individual para una persona individual. Incluso se han creado tratamientos individuales, separatología individual, que son utilizados en cada una de estas personas para un tratamiento personalizado y que pueden llevarse con ellos. Se puede ejecutar o se puede administrar una música, musicoterapia, de acuerdo al problema, el chakra que no esté equilibrado correctamente. Se conecta a este sistema de headphones, de auriculares. Hay un cristal especial también unido a este procedimiento, un cristal galarsénico, que emite una frecuencia elevada. Y cuando mantienes esto, tienes la influencia de los cristales y la musicoterapia. Entonces, se tiene la conjunción del tratamiento a través de la musicoterapia especial creada para el defecto que detectamos en este cliente y además el efecto del cristal, las vibraciones de la frecuencia del cristal. Y está basada en la frecuencia individual de vibración de cada una de las personas. Esto es único en el mundo y es basado en mis patentes. Es único en el mundo, ha sido estudiado en su universidad, el profesor Kropkov. Y, por supuesto, hemos desarrollado esto junto con la compañía americana, así que es un producto americano ruso-americano. Y es un producto ruso-americano en este caso. Y tenemos otros dispositivos, diferentes dispositivos, que nos permiten proteger a la gente del ambiente electromagnético. El ambiente electromagnético que rodea a todos los individuos también han desarrollado una aparatología para proteger, digamos, ese campo a determinadas personas. Porque ahora tenemos mucha influencia de diferentes frecuencias electromagnéticas, de telas móviles, de diferentes antenas, y esto es muy, muy importante para las personas. Sí, en la actualidad, últimos estudios están poniendo de manifiesto que la emisión de ciertas ondas por aparatos que utilizamos habitualmente, nosotros todos los días pueden tener un efecto negativo sobre el ser humano. Entonces, hay ciertas aparatologías que ahora están protegiendo de estos efectos negativos. Lo cual, personas que pueden tener este tipo de aparatología, se pueden proteger de alguna manera de esa influencia negativa de las ondas. Después de llegar a un diagnóstico y detectar el problema concreto que esa persona puede tener, se pueden ofrecer unos programas especiales individualizados para esa persona. Esto es importante. Todo esto está basado en grandes estudios científicos realizados en la universidad y en hospitales y en diferentes centros médicos de Rusia durante muchos años. Esta es una gran cantidad de pacientes. Su esposa, Irina, su bella esposa. Entonces, quiero dar una palabra al profesor Ponomarenko, quien te dirá un par de palabras sobre este sistema que está desarrollando. Sí. Pero, señoras y señores, quiero decirles sobre la ideología que se basará en la base de la universidad de la clínea. Esta ideología se llama «Innovación tecnología activa de la duradera y antistrés». Buenas noches, vamos a hacer la presentación de la clínica… Primeramente quiero decir sobre los factores que estiman el crecimiento de la enfermedad. Y 6 son las enfermedades, el metabolismo, el metabolismo, el metabolismo, la adaptación, el modo de vida, la ecología y la genética. En estos factores debemos funcionar para estimular el anti-envejecimiento. Empezamos por enfermedades. En los cálculos médicos, en personas mayores de 60 años, se han anunciado que las mujeres tienen 5 enfermedades crónicas y los hombres 4. Muchas veces son iguales. Y forman un crímenal corte. Crímenal conexión entre ellos. ¡Smerzando! 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 lo que es lo que le lleva a la muerte, el cúmulo de enfermedad. Por ejemplo, puede ser el síndrome metabólico. Cuando una persona padece de isemía. Gipertonia. Diabetes. Y colesterol. Nosotros debemos tratar todos todos en el mismo momento. Hoy tenemos ese método. Y uno de ellos lo tenemos delante. Este método permite... Más información en el cuerpo. 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 con la temperatura más alta, que indica la mejoría en el metabolismo. El otro método es la influencia de imán en el cerebro. El imán atraviesa toda la célula del cerebro, que estimula la mejoría de la circulación de la sangre y esfuerza el sistema endocrinico. El otro método lo tenemos delante. Este método ayuda al tema del lumbar y la columna. Como demostró que los problemas de lumbar tienen todas las personas a partir de 40 años. Los 44 eléctrodes, que están en la plataforma, permiten точно actuar en las zonas, que son impactos. Ayudan a estimular exactamente los puntos problemáticos. El otro método es contrapulsación. Con el tema de la depresión de las piernas. Sincronizado a ritmo cardíaco. El resultado. 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 Eso depende de su vida o bajada en cada persona, tiene su diferente su vida o bajada de aminociclota en el cuerpo. Y hoy tenemos el reloj solar, que dependen de su vida o bajada de aminociclota en el cuerpo. Metabolismo, el siguiente factor. Factor de metabolismo, que son metodos de impacto, son azonovas vannas. Para el efecto de metabolismo tienen un producto como los baños de azot. Ellos penetran el cuerpo con oxígeno en tres veces más que los baños de oxígeno. Metod de linfodrenaje o endermoterapia? Metod de linfodrenaje? Metabolismo, que reastimula los... Metabolismo, que activa el... Metabolismo, que conocemos bastante. Metabolismo, que en este slide vemos como mejora la circulación de sangre antes y después de tratamiento. Metabolismo, que también podemos actuar sobre... ın el tercer aspecto de linfodrenaje. Lympho-drenaje. El siguiente factor es la adaptación. En el mundo existe el método de la crioterapia. Criosaun. Criosaun. Criosaun, Criohome. En el primer slide vemos como baja el momento de tratamiento, como baja el dolor. Y mejora la reacción del corazón sobre la carga. Ecológica. Ecológica. Estimulamos la piel, que está expuesta al sol. Y aquí se abre la puerta en cosmética y estética. Y el modo de vida. Hoy tenemos la tecnología, que puede mejorar nuestro entorno de vida. La tecnología de SPA. La primera es SPA-zona. 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 Здесь tambiénieux y estético de σcaيم. El cuido de見て. La primera es SPA-zona. La primera es SPA-zona. La quarta zona de relax Y el mismo sitio, el spa bar La quinta zona de belleza Y, finalmente, la deportación La primera vez en España, me encantó Marbella, me encantó España La gente de aquí está encantada de estar aquí Y como médico, yo puedo decir, que la gente de España es una gente de Musana por el clima El clima de España es muy favorito para la gente que vive aquí No hay Rusia, que me imagino que sabe cómo es este país Pero con la estatística del doctor De 100.000 niños Solo 450 llegan a cumplir 100 años Por el modo de vida, por el estrés, por los factores que ya ha comentado el doctor Ponomarenko En el día de hoy existen muchas tecnologías Que prometen una vida más larga Dice él que lleva ya 20 años trabajando en ese entorno Y 15 de ellos trabajan por el método del doctor Korotkov El que ha explicado antes Todos los días a su clínica asisten 50.000 personas Todo el mundo espera milagros Que le den una pastilla y se le va curar Y va salir nuevo del hospital Pero eso no es así Solo el proceso más efectivo, largo y del que ha hablado antes el doctor Puede dar unos resultados visibles Hemos experimentado muchos métodos Y различные pichedores, nutrientes, nutrientes, y distintos órganos de nutrición Y entendemos que en base de procesos de procesos de procesos de procesos de procesos de procesos de microcirculación ¿Cómo lo explico yo esto? ¿Cómo lo explico yo esto? Todpot representativo Trae la sangre a la muchos capillares Y si no funciona bien La sangre a muchos capillares Y si no funcionan bien Con los años coge Y los caidos clíamente, interpellos Y las células que siguen, con los años se van muriendo de tratamiento de... Lo que no vemos son los órganos dentro. El hígado, el corazón, físicamente lo vemos cómo nos envejecemos y cómo estamos, pero los órganos de dentro no sabemos cómo están. Investigación realizada con datos analíticos y dados presentados en revistas, en congresos, no solamente en Rusia, sino en otros países desarrollados como Japón. Para todos ellos, los profesores, es un placer estar aquí en Marbella. Porque para las personas de Rusia, España está siendo considerada como una segunda patria o una segunda tierra. Así que quiero dar la palabra al doctor Alberto, porque es un doctor excelente excelente. Conozco a los demás ahora por algún tiempo. Gracias. Cede la palabra. Gracias por sus palabras. Bueno, en definitiva, creo que ha quedado bastante claro un poco la idea que se tiene de este centro Cristal Octus, que ha sido desarrollado gracias a una iniciativa de la familia Caltagirone y todo su grupo empresarial, que creo que han tenido una idea fantástica de invertir en salud, de invertir en mejorar a las personas en todos sus ámbitos, la medicina integral, la medicina holística, no solamente en el terreno físico, sino psicológico e incluso espiritual. Contar con un establecimiento y con unas instalaciones tan magníficas como son en Villapadierna, que tenemos aquí el placer y el gusto de contar con sus directores del hotel y también del Wellness Institute de Villapadierna. En definitiva, creo que es una conjunción de factores, unas personalidades tan importantes como son los profesores aquí presentes, que han brindado sus conocimientos, sus años de estudios, de estudios científicos presentados y resultados, para que todo el mundo sea capaz de utilizarlo y de llevarlo a cabo en un sitio privilegiado como tenemos en Marbella. So, let's congratulate Señora Aurora, Señora Roberto. Demos las gracias, Señora Aurora y Roberto. And we all are welcomed to this new center. Y les damos la bienvenida a todos ustedes a este nuevo centro. Muchas gracias. Muchas gracias.